Ahora Italia, Italia superó los 20.000 muertos por coronavirus, pero sigue bajando el número de contagios. En medio de esta situación se conocen detalles de la historia del paciente 1, quien se recuperó de coronavirus. Se llama Matia, tiene 38 años y es deportista. Fue el primer caso registrado en ese país sin relación con China. Él reside en Codoño, cerca de Milán. Su padre murió de COVID-19 y su esposa, también contagiada, dio a luz a Giulia, su hija. Su caso reveló que el virus ya circulaba en febrero por Italia. La forma como se le manifestó la enfermedad fue a través de una grave neumonía. Escuchemos parte de su testimonio. Me enfermé, me recuperé, sufrí la pérdida de mi padre y me alegré por el nacimiento de mi hija. Enfermedad, curación, dolor y esperanza. Así puedo resumir mi historia de paciente con COVID-19 ya recuperado. Impresionante testimonio. ¿Los invito a ir ahora a España? Claro, porque por segundo día consecutivo miles de trabajadores se reincorporaron a sus puestos después que el gobierno levantó la restricción en el día de ayer de las actividades económicas no esenciales. A pesar que eso ha generado varias discrepancias entre autoridades, políticas, también entre los científicos y, por qué no decirlo, los propios sindicatos por el riesgo de que se produzca un rebrote. Durante la mañana se reportó 567 muertes en las últimas 24 horas, lo que eleva a más de 18.000 las víctimas fatales en ese país. Sin embargo, el avance de la enfermedad cayó a un nuevo mínimo de abril con 3.045 casos de contagio. Volvemos al continente americano, específicamente a México, porque miren las largas filas que se formaron en la capital y llama mucho la atención, porque ¿quiénes son ellos? Ellos son trabajadores de la salud. La verdad es que habían un llamado. Son cientos de médicos, incluso enfermeras, miren, no respetando para nada la normativa de distanciamiento, al menos de un metro de distancia, ¿verdad? Y sin mascarilla, incluso. ¿Y sabe lo que estaban esperando de ellos? Conseguir un trabajo. ¿Dónde en el Instituto de Seguridad Social de ese país, haciendo esta larga fila en la capital, después que esta institución estatal hiciera un llamado urgente con el objetivo de poder frenar la pandemia? Necesitan de estos trabajadores, en realidad, y eso es lo que hizo. Y ahora estamos viendo imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador firmando un acuerdo con los propietarios de hospitales privados que ofrecerán unas 3.200 camas con 146 hospitales de todo México para poder atender a pacientes y otros cubiertos por el Seguro Médico Público. México registró 353 nuevos casos de coronavirus ayer, con un total de más de 5.000 y 332 muertes. Tras dar a conocer las cifras, la verdad que el viceministro de Salud ha reconocido que México probablemente tenga muchas más personas infectadas con el coronavirus que el que ellos han reportado. Y muy cerquita, nuestros vecinos en Perú, el Ministerio del Interior informó que 9.135 policías de todo ese país se realizaron el test de coronavirus entre muestras rápidas y también moleculares. El resultado arrojó lo siguiente, 217 uniformados dieron positivo por lo que están infectados de COVID-19. De acuerdo a lo señalado por el Secretario de Estado, 55 de estos agentes ha requerido hospitalización, por lo que fueron inmediatamente trasladados a la Villa Panamericana o a las clínicas privadas donde se tiene convenio. Hasta el momento Perú registra 216 muertes y casi 10.000 contagios por este brote.